¡Hola Youtubers y futuros Youtubers! ¿Te gustaría aprender a editar tus videos en la mitad de tiempo y con un look profesional? Pues hoy te hablaré de un software enfocado a los principiantes, pero con el que podrás hacer videos como este. Uno de los puntos más importantes para todo Youtuber es la edición y sinceramente muchas veces es un aspecto al que le dedicamos bastante tiempo para obtener buenos resultados. Es por eso que hoy te voy a hablar de un editor de video que te permitirá reducir el tiempo de edición ya que su interfaz es muy simple e intuitiva. Es cierto que existen muchos programas en el mercado, pero algunos son muy difíciles de usar si no tienes experiencia, además de ser bastante costosos. Por eso hoy te hablaré del editor de video para principiantes que para mí es el mejor en relación calidad-precio, además que ofrece bastantes prestaciones. Estoy hablando de Movavi, los cuales me han facilitado este software para probarlo y dar mi opinión sincera, además de que está disponible con descarga gratuita para que lo pruebes. Un gran problema de muchos editores de video es que, si no tienes una buena computadora, el rendimiento del programa no es bueno. Pero con Movavi no tienes que preocuparte, ya que consume muy pocos recursos y solo requiere una computadora con 2 GB de RAM para poder usarlo, y eso es una gran ventaja para muchos. Esta semana lo he estado usando y en verdad me ha sorprendido bastante, ya que he podido realizar la edición de mis videos en menos tiempo a la habitual, y eso se debe a que puedes realizar acciones como agregar efectos y transiciones con solo un movimiento. Es por eso que este software es ideal para aquellos que están comenzando en la edición y no quieren complicarse la vida aprendiendo comandos complejos y al mismo tiempo ofrecer una calidad muy alta. Pero, ¿qué te parece si vamos a la práctica para que entiendas de qué hablo? Lo primero que haremos será descargarlo e instalarlo en nuestra PC. En la descripción podrás encontrar el link de descarga gratuita. Además, la empresa nos ha facilitado un cupón del 20% de descuento por si deseas comprarlo en su versión Plus, y además te incluye un pack de efectos completamente gratis. Una vez que lo hemos instalado, lo abriremos y nos mostrará esta interfaz. Como vemos, parece muy básica, pero te vas a sorprender con todo lo que ofrece. Antes de iniciar a editar, te hablaré de una de las funciones que más llamó mi atención, y es esta herramienta llamada Video Rápido, la cual te permite crear grandiosos videos como el que viste al inicio, y podrás hacerlo en menos de un minuto. Déjate muestro cómo con solo 5 clics puedo crear un video con música, efectos, transiciones y títulos. Seleccionamos esa opción y lo primero que debemos hacer es arrastrar nuestros archivos a esta zona y damos clic en Siguiente. Después elegiremos una plantilla que vaya de acuerdo a la temática de nuestro video y damos clic en Siguiente. Ahora agregamos una música de fondo. Puede ser de las que te recomienda el programa o puedes elegir alguna de tu biblioteca. Yo voy a elegir esta. Ahora daremos clic en Siguiente y listo. Movavi ha generado un video automáticamente para nosotros. En esta zona podemos agregar un título de apertura y uno de cierre, aunque esto es opcional. Ahora solo nos resta darle play para ver el resultado final y después exportar nuestro video. Al exportar tenemos tres opciones. Ya sea que guardemos el video, lo subamos directamente a YouTube o lo agreguemos al proyecto en el que estamos trabajando y de esta forma agregarle más efectos, filtros, entre otras cosas. Como ves, esta opción es ideal para muchas situaciones y te ahorraste bastante tiempo en algunos segmentos de tus videos. Ahora déjate muestro algunas de las funciones principales de este programa para que tengas una mejor idea del potencial que tiene. En esta parte podremos seleccionar o arrastrar los archivos para nuestro proyecto. Esta sección es nuestra línea de tiempo y se divide en tres partes. Video, audio y texto. Con este botón podemos agregar más pistas si lo deseamos. Al agregar los clips a la pista de video, automáticamente se activa la ventana de visualización, donde podremos ver los resultados de nuestra edición. Por defecto aparece en una resolución inferior a la real para poder trabajar fluidamente, pero al momento de exportarlo, siempre se guardará en la mejor resolución. Si deseas eliminar el audio de esta pista, simplemente presionamos este botón y listo. Esta barra horizontal nos permite hacer ediciones simples como eliminar un clip, dividirlo en dos por si solo deseamos una parte. Podemos girarlo, recortarlo, ajustar el color y ver las propiedades del clip, tales como la velocidad, que podemos ajustar a nuestro gusto, así como también poder invertir los clips. Este menú lateral es donde encontraremos todas las funciones con las que podemos trabajar. Te vas a dar cuenta que es muy intuitivo. La primera opción es una especie de biblioteca donde tenemos bastantes recursos para agregar a nuestro proyecto. Los primeros son efectos de sonido. Como puedes ver, hay una gran variedad. También tenemos música completamente libre de copyright, que viene por categorías para que sea más simple identificarlas. Si deseas agregar alguno de estos elementos, simplemente lo vas a arrastrar a la pista de audio y listo. Lo puedes colocar en la parte en la que prefieras y con esta línea controlas el volumen. También tenemos recursos de video que podemos agregar de la misma manera y que servirán como complemento a tus videos, como por ejemplo, las cuentas regresivas o el efecto de la cámara de video. De la misma forma, podemos agregar algún fondo para colocar nuestros títulos o incluso para hacer un croma. La siguiente pestaña es de mis favoritas. Aquí podemos agregar una infinidad de filtros y efectos a nuestros videos, simplemente arrastrándolos al clip que deseamos. Están divididos por categorías y el resultado en verdad es muy bueno. Por ejemplo, yo usaré este llamado lente rota, que es una especie de efecto glitch que con otros programas más avanzados a veces cuesta trabajo hacer. En esta parte puedes pasar un buen rato experimentando efectos y mezclándolos para crear nuevos. Sin duda alguna, es de mis partes favoritas. En la siguiente pestaña encontraremos todas las transiciones que nos ayudarán a que el cambio de un clip a otro no sea tan brusco y para agregarlas es igual de simple como todo lo que hemos visto. Simplemente arrastramos la transición que nos guste y la colocamos entre dos clips y listo. Ahora el cambio tendrá un efecto distinto. Después tenemos el apartado de textos y aquí encontré una herramienta muy valiosa para todos los que van iniciando y es que tiene una sección de intros para tu canal editables. Son videos cortos con animación a los cuales solo le pones el nombre de tu canal y quedan listos para usarse. Para editarlos simplemente lo llevas a la pista de video. Seleccionas esta herramienta y aquí solo cambias el texto por el de tu canal y das clic en aplicar y volver y ya estará listo tu intro. Además de esto tiene una gran colección de títulos animados que también puedes editar y agregar encima de tus videos. El proceso es el mismo. Arrastras y colocas encima del video. Ahora solo seleccionas el texto y lo cambias. Además tenemos agregada esta sección llamada Lifestyle Bloggers que es parte del pack de efectos que nos están regalando Movavi al adquirir el Editor Plus y en este pack nos agregan algunos recursos como estas pequeñas animaciones de redes sociales listas para usarse. En la siguiente opción están los adhesivos que incluye un sinfín de emojis, íconos y recursos gráficos algunos de ellos animados y que nos sirven para interactuar en nuestro video como los recuadros y flechas que he usado a lo largo de este video. Por último tenemos todas estas herramientas que nos permitirán editar de una manera más profesional pero solo mencionaré mis tres favoritas. En esta opción podemos ajustar el color de nuestras tomas e incluso crear nuestros propios perfiles de color y guardarlos para aplicarlos a todo el proyecto y se vea uniforme a la hora de exportarlo. Con la función de superponer podremos crear videos con pantallas divididas y eso le dará mucho dinamismo a nuestros videos. Por último tenemos la edición de audio que además de poder ecualizar y agregar efectos nos ofrece dos cosas muy valiosas. Una es la reducción de ruido que ayuda a eliminar el ruido de ambiente de nuestras grabaciones y con este mejora bastante el audio. Y la última y mi favorita llamada detección de ritmo. Y como su nombre lo dice analiza las ondas de audio y detecta el ritmo de la música. Al hacerlo pone estos marcadores para que sepamos en dónde debemos hacer los cortes en los clips para que el video vaya al ritmo de la música. Con esa función nos ahorramos bastante trabajo cuando intentamos crear un clip y sincronizarlo con el ritmo de la pista. Una vez que tenemos listo nuestro video solo queda exportarlo y para eso simplemente presionamos este botón. Nos abrirá esta ventana donde podremos elegir el formato de video, la calidad de exportación, nos dice un promedio de cuánto va a pesar el archivo y si elegimos esta opción podemos subirlo directamente a nuestro canal de YouTube. Solo es cuestión de vincular tu cuenta y listo. Como pudiste ver es un software que ofrece muchísimas prestaciones. Sin duda alguna es una gran opción para todas las personas que van iniciando en el mundo de la edición de video o para quienes quieren reducir sus tiempos de edición. Además recuerda que en la descripción encontrarás el link de descarga gratuita y si deseas comprar el Movavi Editor Plus obtienes un 20% de descuento y además te llevas un pack de efectos completamente gratis. Espero este video sea de ayuda. No olvides darle like y comenta si te gustaría que haga una serie de edición de video para YouTube. No olvides suscribirte y te invito a ver alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Estoy seguro que serán de gran ayuda en tu camino por YouTube. ¡Hasta la próxima!